Esta leyenda es de Puerto Rico, en el puerto de Aguada. Esta leyenda tuvo lugar en un tiempo cuando España dominaba el Isla Hermosa en el siglo XVII. Los barcos de los españoles no llegaban con frecuencia, pero cuando llegaban, siempre era un fieste muy grande. El hora que los españoles vienen fue una día hermosa. El sol fue brillante como oro. Los personas de Aguada estuvieron en una siesta. Cuando alguien gritó, ¡Miren, los barcos! ¡Allá vienen los barcos! Todos sus habitantes, viejos y jóvenes, corrieron a la playa para dar la bienvenida a los visitantes. En no tiempo, dos barcos grandes con mastiles que llevaban la bandera de España fueron parados en el mismo lugar donde Cristobal Colón viene en el segundo viaje al Nuevo Mundo. Y ahora empezamos con el matador de tiburones. ¡Disfruta! ¡Suscríbete! 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 Hola. Hola. Bienvenidos a Puerto Rico. Soy de España. Soy de los valientes galeones. Y yo soy el persona que explora el mundo nuevo. Bienvenidos, amigo. Bienvenidos. De flores. Gracias. Yo tengo mucho hambre. ¿Qué es el plan para la noche? Oh, tenemos una banqueta en su honor. ¿Para mí? Sí. Tenemos pollo y las verduras, las frutas y muchos más. ¿Carne? Sí. Me gusta carne. Tú eres mi favorito persona. Ah, carne, carne, carne. Me gusta la comida, amigo. Sí. Pero este es muy bien. Pero yo tengo una problema. Y es grande problema. ¿Qué? Yo vi un tiburón en el agua. Es vale. No, es de cinco metros. En serio. No está bien. Ay, amor. Sino variable es vale porque en la ad habana tenemos a un joven llamado Rufino. Tiene mucha experiencia con los tiburones. Pero no es posible, amigo. Es un esturo muy grande. Muy, muy, muy grande. El es Rufino. Tiene mucho valor y es muy valiente con las pescas. El Rufino tiene mucho valor. No, pero vale. Mañana será una batalla, una guerra con el tiburón, el indio. Vale. Rufino? Hola. ¿Cómo estás, señor? Todo bien. Necesitamos su experiencia, señor. ¿Con qué? Un tiburón más grande que cinco metros. ¿Ayuda? No. ¿Por qué, señor? ¿Por qué no tengo mi comida? Darás ocho pesos para luchar al tiburón. Mañana. No es posible. Eso no es buena suerte. Vengo conmigo, señor Vire. Señor Vire, el es Rufino. No va a ser. Rufino, mi amigo. ¿Te quieres ayudar? ¿A ayudamos? No, es posible. ¿Por qué no? Por favor. Por favor. No, no puedo. Mi madalla lo perdí. Riqueza para tú. Muchas, muchas riquezas. Oros. Y oros para tú. Y tu familia. Muchos oros. ¿Sí? No puedo. Yo tengo carne y pollo y todos los comidos para tú. No puedo. Yo tengo mi madalla. Lo perdí. Oro. Es el plan. Oro, ¿y tú? No sé, no sé. No puedo sin mi madalla. Pero necesito el oro. Luchare. ¡Sí! ¡Vamos! 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 Es el tiburón Muy ferioso ¡El tiburón! ¡El tiburón sin murió! ¡Sí! ¡Oh, gracias mi oro! ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí! ¡Mi oro! ¡No soy pobre, no! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Felicitaciones, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias mi amor! ¡Mira! ¡Tenemos oro ahora! ¡Podemos casarnos! ¡Oh, sí! ¿Qué es este? ¡Oh, es mi medalla! ¡Oh, soy muy valiente! ¡Puedo hacerlo todo el tiempo! ¡Está bien! ¡Ok! ¡Casarnos ahora! ¡Mira el mundo! ¡Estoy valiente! ¡Estoy vivo! ¡Y mi amor y yo casamos! ¡Woo! ¡Maria! ¿Vas a tomar Rufino a tu esposo? ¡Ago! ¡Rufino! ¡Vas a tomar María a tu esposa! ¡Oh, my God! ¡Holal toldo al"... ¡Puedo hacer lo invisible! ¡Holalfrad! ¡Puedo hacer revisiones en mi ustedes están casados! ¡Gracias!